¿Qué tal amigos de Semblanza Oaxaqueña? Pues el día de hoy estamos dentro de la botica, la botica, la parroquia, como se llama, de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y pues el día de hoy vamos a hablar con el boticario, con el ingeniero Otón Valle, que nos va a conseguir una entrevista, vamos a conocer un poquito más sobre la historia de la botica, vamos a conocer algunos antecedentes históricos y también nos va a contar un poquito de él, cómo fue entrando al tema de todo lo que es la botica y hasta el día de hoy que es boticario. Así que vamos a empezar con este video. Bueno amigos, pues muchas gracias por venir a la botica. La botica es un lugar antiguo, es de los más antiguos de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Básicamente sus inicios pues están ligados a los inicios de la historia de Tlaxiaco, cuando el centro se traslada a este lugar, ya que la población de españoles en ese entonces, pues tenían que tener un lugar donde sanarse, donde curarse y antes donde se preparaban las medicinas, era en las boticas. Anteriormente no existían los medicamentos como los conocemos ahora y entonces en las boticas era donde tenían que prepararse dichos medicamentos. A partir de la década de los 30 del siglo pasado, es cuando el gobierno decide que las boticas dejen de funcionar y que únicamente los laboratorios sean los que produzcan la medicina y las que antes eran boticas se convirtieran en farmacias para que ahí nada más fuera el lugar de venta de los productos de los laboratorios. Aquí en Tlaxiaco, debido a que era un lugar lejano dentro del estado, pues no había algún medio para que constantemente vinieran los laboratorios a ofrecer sus productos. En ese entonces no existía la carretera que conocemos ahorita a desviación y es por eso que se solicita un permiso especial para que la gente que aún vive aquí en Tlaxiaco y en la zona mixteca, pues pudiera todavía seguir adquiriendo sus productos hechos en una botica. Es así como surge nuevamente el deseo de volver a realizar las funciones que realizaban las boticas en ese entonces. Las boticas eran universales dentro del mundo occidental. Entonces lo que usted encontraba en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, pues era lo mismo que encontraba en una botica mexicana. Generalmente aquí en México, les digo desde los años 30 del siglo pasado, pues las boticas se convirtieron en farmacias. ¿Qué les puedo contar de esta botica? Pues los datos más antiguos que tengo es de que cuando más o menos en 1850, 1840, pues es donde ya hay datos referentes a la botica, debido a que pues hay personas influyentes en la sociedad tlaxiaqueña que requieren algún medicamento y es ahí donde se menciona pues que se curaron en la botica. En los años de guerra, pues fabricaban, se elaboraban las medicinas para poder curar a la gente y una muestra de ello es cuando lesionan a Porfirio Díaz en sus primeras batallas, acá en el sur del estado. El doctor Esteban Calderón, el licenciado Benito Juárez, lo manda a que le ayude a curar sus heridas, lo trae aquí a Tlaxiaco. Y el doctor Esteban Calderón es después padre de la mamá del que fue después don José Vasconcelos. Su esposa era hija aquí del boticario de ese entonces, aquí de Tlaxiaco, y es por eso que está relacionado con muchos hechos históricos. Aquí afuera de la botica, pues sucedieron las batallas de la reforma, las batallas contra el imperio que se dieron aquí en Tlaxiaco, durante la revolución, y entonces ha sido parte de la historia de Tlaxiaco. Aparte de que cuando el pueblo de Tlaxiaco empieza a elevar sus categorías, pues uno de los requisitos, como actualmente, es que tenga determinado número de servicios. Y uno de esos servicios, pues obviamente era contar con una botica para que la población pudiera curarse. Pues esa es parte de la historia de la botica. Y algo que les puedo mencionar dentro de todo lo que hay acá, por ejemplo el armazón es más o menos de finales de los 1800, se encuentra actualmente como estaba en esa época, y pues se puede apreciar en sí el local, más o menos como estaba en esa época. A diferencia obviamente, pues de que ahorita, podemos apreciar que pues ya hay productos elaborados, en envase de vidrio o en envase de plástico, que en ese tiempo no lo sabía, en ese tiempo, pues todo estaba de manera diferente, y todo la medicina, al menos aquí, llegaba a granel, ahorita lo que conocemos como pastillas, como cápsulas, como cosas que nada más vamos a la farmacia y lo compramos, anteriormente no era así, aquí se tenía que pesar, todo era medido, todo era pesado, o todo se fabricaba al instante, ahorita por ejemplo, un Alka-Seltzer, vamos a una farmacia, y simplemente compramos nuestra tableta, la echamos en agua, y ya efervese, anteriormente no, anteriormente teníamos dos sobres, de los polvos, y al instante de que los íbamos a tomar, pues se tenían que mezclar, y lo pudiéramos ingerir, entonces, un ejemplo de ello, les digo, ahorita tenemos la aspirina, es una pastillita, pero antes, por ejemplo, este es este, lo mismo que tiene la aspirina, si, es, ácido acetil salicílico, si, este frasco, más o menos, este laboratorio, empezó a llegar a Tlaxiaco, justamente por la botica, estoy hablando de más o menos, 60, 70 años, entonces, así venía la aspirina, en polvo, y ahora, pues nada más la compramos, en pastilla, aquí mismo también, es un recipiente, en este caso, es cuando la botica, ya, este, pues mi abuelo estaba a cargo, es igual, ácido acetil salicílico, si, y, estos eran, los recipientes, en este caso, es de metal, donde se conservaba, la medicina, les digo, anteriormente venía, de Estados Unidos, venía de Europa, en esos tiempos, pues tenía, que venir por barco, desembarcaba en Veracruz, y de ahí, en Mula, pues llegaba, aquí hasta Tlaxiaco, en este caso, este frasco, es del boticario anterior, del señor, Urbelino Vega, estamos hablando, de, los, 1800, finales de los 1800, y por ejemplo, nos dice, que es de una compañía, de Estados Unidos, en este caso, de Nueva York, así, hay muchos frascos, en la botica, que contienen, diferentes sustancias, ya que les digo, con ellos, se preparaban, las fórmulas, magistrales, o oficinales, así se llaman, que enviaban, los médicos, este es otro ejemplo, y aquí, por ejemplo, este, esta lata, viene de Alemania, si, es, es de una fábrica, alemana, si, esta fábrica, ya desapareció, ¿por qué? porque, en su momento, esta fábrica, apoyó a los nazis, durante la segunda guerra mundial, y es por ello, que en Alemania, pues, tuvo que desaparecer la fábrica, sin embargo, pues, aquí conservamos, varias de, de las, latas de sus productos, todavía tienen sus productos, si, que, venían de Alemania, otro ejemplo, de herramientas, que tenemos, pues, anteriormente, esta, para pesar, en este caso, esto pesa, en galones, en onzas, si, aquí colocaban, les digo que todo venía, a granel, en costales, entonces, se pesaba, y de acuerdo a lo que pesaba, pues, giraba la hoja, y nos indicaba, cuánto pesaba, si, anteriormente, pues, como la botica, es antes del, sistema métrico decimal, pues, anteriormente, había medidas mexicanas, había medidas españolas, había medidas francesas, había medidas inglesas, y, se tenían que convertir, esos pesos, si, básicamente, con el sistema métrico, decimal, pues, se estandarizaron, todos los pesos, pero anteriormente, no era así, en México, se manejaban, los escrúpulos, las varas, si, en otros sistemas, se manejaban, las onzas, las libras, y tenías que ir, haciendo, las conversiones, de acuerdo, a qué te indicaban, los libros, porque los libros, les digo, las boticas, eran universales, y entonces, tenían, pues, las recetas, pero, en su propio sistema, de medición, otro, eh, instrumento, que tenemos aquí, por ejemplo, este era, para pesar, pequeñas cantidades, si, aquí, este, pues, ahorita, está lo digital, anteriormente, no existía, y, aquí, nos indica, de 0 gramos, a, un cuarto, entonces, dependiendo, de lo que pesara aquí, pues, eh, nos iba indicando, el peso, que, que tenían, eh, los polvos, o, en este caso, más específico, era para pesar papel, porque, en su momento, cuando, empezó, a existir, el correo, no es como, pues, ahorita, ya, ya, no es muy utilizable, el correo, pero, anteriormente, cuando, apenas, empezaba a surgir, en el país, pues, la botica, también, este, fungió, como, una especie, de, correo, dentro de la población, en ese aspecto, la botica, también, fue la primera sucursal, de banco, que hubo aquí, en Tlaxiaco, ya, en, en, los tiempos, a mediados, del siglo, pasado, si, la primera sucursal, de, lo que ahorita, es el Banco Nacional, de México, pues, estuvo aquí, en la botica, también, como una sucursal, entonces, estos son, pues, parte de los instrumentos, acá atrás, podemos ver, los morteros, podemos ver, también, los frascos, donde venía la medicina, anteriormente, cuando, más, atrás, en la historia, como, el, el, imperio, romano, era, el que, el que dominaba, el, el mundo, en ese entonces, es por eso, que, muchos nombres, de las medicinas, pues, venían en latín, si, entonces, eso es lo que podemos apreciar, aquí, en estos frascos, si, que, viene el nombre, en latín, estos frascos, son, de, más o menos, de la edad, de, este, le estoy diciendo, 1840, 1850, si, y, hay todavía, muchas cosas, de, de esa época, aquí, en la botica, pues, debido, a que, desde ese entonces, estaba funcionando, y, más arriba, aquí, si podemos apreciar, hay una especie, de, de unas latas, de, de, de metal, que es ahí, donde se conservaban, pues, las semillas, las hierbas, que, se ocupaban, para realizar, las medicinas, entonces, de acuerdo, a lo que era la medicina, pues, así era, el tipo de frasco, de vidrio, de metal, o, de, al, de porcelana, pues, esa es parte, de la historia, de la botica, espero, que les haya gustado, esta breve plática, y, pues, los esperamos, aquí, en el lugar, en el comercio, más antiguo, que, aún existe, de la heroica ciudad, de Tlaxiaco, entonces, con la información, que nos compartes, la botica, tiene alrededor, entonces, de 200 años, casi 200 años, 180, es más o menos, la historia, que, que se tiene, pero, desafortunadamente, no hay un registro, exacto, pero, les digo, debido, a que, un pueblo, tenía que tener, un lugar, donde curarse, donde preparar, la medicina, pues, es ahí, donde, desde que, se asentó, el centro, aquí en Tlaxiaco, y hubo, en algún momento, un pequeño poblado, de, de personas, pues, es ahí, donde, donde surge, más o menos, también, la botica. Ok, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántos años tiene la botica? Estaremos hablando, que en un periodo, de 150, 200 años, aproximadamente, aunque no hay un registro, de ello, ¿no? La importancia, que tuvo la botica, en Tlaxiaco, fue de que, se generaron, bueno, que fungió también, como banco, fungió también, como, correo, y, pues, como una farmacia, actual, ¿no? Hoy en día, y también, se podían atender, algunas personas, que estaban heridas, o eso ya no. Sí, aquí en la botica, se realizaba, bueno, al menos, mi abuelo, en esa época, era, el, lo que ahorita decimos, el, el médico, bueno, había más un término, el médico rural, sí, entonces, él atendía, de todo, les vuelvo a decir, Tlaxiaco, de Tlaxiaco, Oaxaca, se hacían aproximadamente, cinco días, entonces, si llevabas un enfermo, a la ciudad de Oaxaca, pues, prácticamente, a veces, moría en el camino, es por eso, que, también, la botica, era, era el enlace, entre, el municipio de Tlaxiaco, la ciudad de Tlaxiaco, y los pueblos circunvencinos, por eso, muchos de los pueblos, pues, conocen, y, y, se han curado, aquí en la botica. La siguiente pregunta es, ¿a qué personajes, albergo a la botica, o qué personajes históricos, tuvieron algún tipo de relación, con la botica, ya sea que, vinieran con alguna medicina, que vinieran a hospedarse, o que vinieran, o que tuvieran algún contacto, con los dueños de la botica. Bueno, yo te puedo decir, de la época, de mis abuelos, para acá, aunque anteriormente, ya te lo mencioné, la esposa del doctor Esteban Calderón, que estamos hablando, de la época, de Benito Juárez, era, este, hija del dueño de la botica, el dueño de la botica, también, en la primera etapa, en los primeros 20 años, después de la independencia, también, estuvo, una, de una manera, una influencia, política, dentro de, de Tlaxiaco, y de esta zona, de la Mixteca, y posteriormente, el porfiriato, pues básicamente, el florecimiento, que tuvo, el auge económico, que tuvo Tlaxiaco, pues hizo también, que muchas personas, de todas partes, de la región, vinieran a la botica, y, ya reciente, del siglo, eh, pasado, pues la revolución, si, sucedió acá afuera, en un libro, de, del, del doctor Méndez, aquí, no, pues igual, menciona, que aquí estaba, el boticario, y, cuando inició, la revolución, porque inició aquí, sobre la calle, a la altura, de, de lo que es ahorita, la primaria, entonces, cuando inició, toda la, la balacera, ese sábado, pues, empezó el saqueo, y una de las primeras personas, que cayó, pues fue, en ese momento, el que era encargado, de la botica, eh, de otras personas, que hayan visitado, eh, pues, todas las, las personas, eh, considero, que ahorita, ya mencionamos, en la historia de Tlaxiaco, pues, en algún momento, tuvieron que haber venido, a la botica, si, eh, era, eh, una de las opciones, para curarse, y, eh, en las instalaciones, de la botica, pues, justo acá arriba, eh, en 1937, pues, pues vino, el, el general, Lázaro Cárdenas, y, estuvo, alojado, aquí, en, en la casa, y, igual, en sus posteriores, visitas, que, por eso, tanto vino, el general, Lázaro Cárdenas, aquí a Tlaxiaco, a la Mixteca, que, pues, en parte, se le llama, eh, la Mixteca de Cárdenas. Ok, entonces, pues, bueno, son algunas de las personalidades, que han estado, y, si nos podrías compartir, algún, dato, curioso, de la, de la botica, algún, dato, pues, interesante, además, de todo lo que ya nos comentaste, algún dato, que nos puedas compartir. Bueno, pues, eh, que te puedo decir, eh, cuando fue la revolución, yo te lo digo, porque, pues, me lo contaba mi abuelo, eh, saquearon la botica, y, pues, muchas de las cosas, se, se, llevaron, eh, él me decía, que aquí, entre el correo y el telégrafo, era donde, donde las ponían, si, entonces, eh, pues, algunas cosas, que se habían llevado, ahora, comprandolas, se, se pudieron recuperar, de ese saqueo, y, ahí tengo, por ejemplo, un mortero grande, es, estoy hablando, un mortero donde le caben, cinco kilos, de, para hacer pomada, es un mortero grande, pesado, pesa unos, 20 kilos, por ahí, el puro mortero, entonces, eh, cuando se lo quisieron llevar, eh, francistas, pues, fue tirarlo, si, y, me cuenta mi abuelo, él era joven, en esa época, de, 18 años, entonces, que, lo fue a recoger, si, y, lo pegó, porque aquí, igual, pues, en la botica, se fabricaba, su propio pegamento, la propia tinta, para escribir, si, no había lapiceros, entonces, eh, a las plumas, o muy comúnmente, era, de que a los, por ejemplo, a los guantes, majolotes, le quitaban la pluma, si, y la puntita, con esa, la, eh, embarraban de, de tinta, y escribían, entonces, aquí también, se hacía la tinta, para poder escribir, entonces, como, aquí se hacía el pegamento, mi abuelo, hizo un pegamento, pues, más especial, para poder pegar, ese mortero, y hasta la fecha, existe ese mortero, y pues, lo ocupamos, aún, para hacer pomadas, ya, por último, la, la última pregunta, es, ¿por qué decidiste tú, continuar, con esta profesión, con este oficio, del boticario? bueno, yo, pues, mi vida ha sido, la botica, yo, desde pequeño, desde, los seis, siete años, mi abuelo, les digo, no, no venían las pastillas, no venía, todo, ya, hecho por los laboratorios, entonces, yo crecí, entre polvos, si, yo crecí, pesando, mezclando, haciendo los aceites, haciendo las pomadas, mi abuelo, me ponía, a pesar, las sustancias, de las pomadas, yo crecí, entre, entre, este, balanzas, entre básculas, entre medidas, si, yo, yo crecí preparando, entonces, pues, eso es, lo que, lo que, me ha gustado, pues, también, en honor a mi abuelo, que, él estuvo, desde, a cargo, desde, 1916, hasta, 1999, él estuvo a cargo, de la botica, entonces, pues, en honor a él, y también, en que ya no hay boticas, hay muy contadas boticas, en el estado, incluso, ya son el 90%, farmacias, 10%, boticas, entonces, por ese amor, a, 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 a este negocio, a, a, a este oficio, a, a, a preparar, a vivir entre, entre, todas estas, esencias, tinturas, extractos, pomadas, cremas, lociones, hierbas, por eso, es que lo sigo realizando. Amigo, muchas gracias, por habernos regalado, en esta entrevista, no sé si tengas algún, otro mensaje, que darás a todas las personas, que están viendo el video. Pues, eh, afortunadamente, pienso que, ahorita, con este, a, nuevo siglo, ha, ha, ha resurgido, eh, el, el preferir un poco más, los productos naturales, a los productos, químicos, y, y es por ello, de que, ahorita, nuevamente, la gente vuelve, a, a venir a la botica, a, a, a solicitar algún producto, que tenga, eh, menos químicos, y más cosas naturales, eso lo hemos venido haciendo, desde siempre, en la botica, y aquí los esperamos. Pues, bueno amigos, gracias por ver este video, denle like, suscríbanse al canal, eh, visiten la página de, de Otón, la página oficial, aquí se lo vamos a dejar, él también comparte información, de, datos históricos, comparte el día a día, de, de Tlaxiaco, hace algunas entrevistas, entonces aquí les vamos a dejar su fanpage, para que puedan ir a seguirlo, y puedan, pues, conocer un poquito más, de todo este mundo tan fascinante, de la historia. Claro que sí, es, Otón Valle, es, botica la parroquia, es, cronista, heroica hacía de Tlaxiaco, y pues aquí también, con nuestro amigo, Augusto, Semblanza Oaxaqueña. Nos vemos.